sean todos bienvenidos a este su canal de manualidades el día de hoy les quiero compartir la pulsera que es el juego con el collar y los aretes que les enseñe a hacer en otros vídeos los materiales que vamos a utilizar es hilo y aguja perlas en diferentes tamaños y colores un cierre y para terminar una tijera para comenzar vamos a utilizar uno de estos cierres que se pueden separar en dos partes pero cada uno puede utilizar lo que consiga a continuación tomamos dos agujas dos hebras de hilo y las vamos a doblar por la mitad para que nos queden mucho más fuerte y las colocamos pasamos por un lado o una argolla del cierre la llevamos hacia abajo y luego la pasamos por el centro de la hebra que está doblada automáticamente nos queda listo el primer nudo repetimos exactamente lo mismo con el próximo por el centro de la hebra y nos queda listo el segundo nudo una vez tenemos ya listo el cierre comenzamos a ordenar las perlas de la siguiente forma tomamos una en color blanco en forma de grano de arroz o avena la pasamos por un lado y luego la cruzamos en sentido contrario con la aguja y la vamos a llevar hacia abajo antes de continuar nos aseguramos de que esté centrada continuamos una color oro en un lado otra color oro en el otro lado y una color blanco que la vamos a cruzar la pasamos por cualquiera de las dos agujas luego en sentido contrario con la próxima y ajustamos volvemos a repetir color oro redondo color oro y la blanca que la vamos a cruzar la pasamos primero y luego en sentido contrario a la hebra con la otra y vamos ajustando 1 otro en el otro lado y color blanco esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta alcanzar el largo o tamaño deseado una vez alcanzamos el largo deseado así es como se ve mide aproximadamente unos 15 centímetros de largo pero cada uno debe de probarlo en su brazo para estar seguro que es el tamaño que necesita terminamos con la perla de color blanco exactamente igual a cuando comenzamos ahora tomamos una aguja la pasamos por un lado luego la otra en sentido contrario las ajustamos a donde está el cierre los centramos hacemos un par de nudos y cortamos la hebra terminamos de cortar la hebra de hilo así es como nos queda ya la tenemos completamente lista para ser utilizada comenten que les pareció el resultado final si les gustó por favor no olviden regalarme un like si aún no estás suscrito al canal no olvides hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en un próximo vídeo no olviden